hacer un libro sobre el punto que voy a tocar ahora. Si en tu equipo están trabajando con propósitos cruzados, el éxito será difícil de alcanzar. Hago un paréntesis aquí porque del campo que yo vengo, y esto pasa en muchos lugares, no solamente en la política, pasa en muchas organizaciones. Si están chocando los equipos, hay choques aquí y no están engranados, prepárate para momentos difíciles. Ocurre mucho en organizaciones de gobierno, ocurre mucho en la política, en el deporte algunas ocasiones, pero ocurre en muchas organizaciones que yo pertenezco o he pertenecido. Si tú no engranas con tu equipo y tienes propósitos cruzados, vas a tener problemas. Así que esa parte es bien importante que la trabaje sobre este tema. Yo puedo hacer un libro, puedo hacer 4%.